Yo creo que es un saco Chaco, me lo peguaron? Cuidado al disparar! Ah! Cayo! Los hago mierda con esta arma boludo, esta re piola Que arma? Esa, la nueva A mi no me sirvió No, Lolo House, verga Cuidado a ubicar el carrito para comprarme La otra arma Tiene el armamento acá Necesito que la plata No, ya Ya arriba, acá hay gente Enemigo entrando en el área Es ilícita Es ilícita Es ilícita A su paso, a su paso A la niña está solo ahí, por ahí Pina de recibo desplegada A la niña está A la niña está A la niña está A la niña está Niña está ¡Vocera! ¡Para gara! ¡Rullalo, rullalo, rullalo! ¡No está muerto! ¡Mira! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Acá el puto, hasta acá! ¡Mira el revés! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Me matan! ¡Qué sacón! ¡Ya vuelvo mal! ¡Ahí, Daniel! ¡Ahí! ¡Mira el revés, Daniel! Yo, yo, yo! ¡Ah, cómo sigue haciendo, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste?! ¡Mira, mierda, mierda! ¡Te dije! ¡A ver, copiat me han tomado la red, no me han tomado el revés! ¡Estoy bajo fuego! ¡Va a una granada aturdidora! ¡Es que te quedas ahí, boludo! ¡Es que te quedes re invisible ahí! El gas está aproximando Ahí fue el que va a bajar Saltá, saltá De prisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Vale, que lo compramos al otro verga Guarda que hay una bomba de lucho ahí Me compré en la caja de armamento Que veo que tenés plata Ah, ya está, mirá Compralo, compralo Comprá uno UAB, tenés plata, tenés plata Comprá uno UAB, algo Buena, buena Ah, está arreglado la bomba Solicitando reconocimiento aéreo Cuidado, UAB en posición Mira el arma verga que tengo, udo Tengo toda la máscara Cuidado, me pude haber comprado la cosa Ataque aéreo, desecho aéreo Busque el tipo marcador Se mata 1, 2, 3, está en posición Ataque en camino El equipo aniquilado El equipo aniquilado, dos veces Un tiro en el que viene blanco Bueno, UAB hostil, arriba El equipo aniquilado saltó Sí, sí Quiero batir el recorte Es lo que viene de nada Nooo, me mata Me mata, por favor No, que no me mate No, viste que no puedo, boludo No puedo, algo siempre pasa Me mataron de atrás Por ahí, por ahí, por ahí está ¡Vale, dale, dale! Qué verga El pelotón está en 5, 5, mejor Ya al final, un ataque Que no se ha doleado Había guardado esta partida, está buena Carro, carro, carro Carro, carro, carro Compra, compra, carga, bala, carga Carga, carga, bala ¡Un dado, boludo! Comunizado, carga el cargador Tiene 8 balas Eso, eso, eso ¿Ya puedo comprarlo? ¡Sobre contra ella! ¡Ahí, izquierda, izquierda, izquierda! ¡A la izquierda, boludo! ¡A la izquierda, ahí, ahí! Ven, manito, ven, 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 ven Carga, carga el arma, carga el arma ¡Ah, boludo, también! ¡Dale, que lo va a levantar, estúpido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Bueno, manito! Listo, al otro, falta al otro, falta al otro ¡No, falta el otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Faltá por el techo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Mirá! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale, que lo mató! ¡Corre, eso, lo mató! ¡No, tenés! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mam! ¡Carajo! ¡Chupa piroca, manito! ¡Qué bonito, hermano, hermano, hermano! ¡Pero! ¡Mam! ¡Chupa piroca, no maldito!